Continuando con el curso de anatomía para guitarristas, voy a describir ahora el músculo separador largo del pulgar. De hecho, el músculo se encuentra en la capa profunda de la parte de atrás del antebrazo. Lo voy a colocar en su lugar. Ya está colocado. Por arriba se inserta en el cúbito y en el radio. Desciende acompañando al tendón del extensor corto y se inserta en la base del primer metacarpiano. La función es separar el pulgar. Y eso es todo por ahora.